Hola Hola ma Rodolfito mi amor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿La casa bien? ¿Tus cosas bien? ¿Todo bien? Bueno, bueno ¿Para qué te paso con Papito? Hola Rodolfito ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿La casa bien? ¿Tus cosas bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿La casa bien? ¿Tus cosas bien? Sí, bien Bueno, me alegro Ahora te paso con Coco ¿Coco? ¿El perro? ¿Qué haces Rodolfito? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tus cosas bien? ¿Todo bien? ¿Para qué te paso con Vergara Leumann Que te quiere hablar? ¿Qué hace Vergara Leumann en casa? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tus cosas bien? Bueno, bueno ¡Para para que te doy con Leopoldo Jacinto Luche! Pasame Hola Rodolfito Nunca sabes cómo Pero al final terminás hablando más de lo que querías Por eso en Telecom creamos Linea 1 Plus Para que puedas controlar tus gastos sin llamados Hablas pagando una factura fija de 30 pesos por mes Y además, tenés contestador gratis. Pedí Línea 1 Plus al 0800 555 4632.